Bienvenidos a este vídeo de diseño y prototipa, una app con Adobe XD. Mi nombre es Javier Iglesia y soy diseñador UX, UI e ingeniero en diseño industrial y desarrollo de producto. Para realizar este curso no va a ser necesario que tengas ningún conocimiento previo en este campo, aún así te va a resultar muy útil si tienes conocimientos de diseño gráfico o si has trabajado con otros programas de la suite de Adobe como pueden ser Photoshop e Illustrator, ya que Adobe XD trabaja con un lenguaje de diseño muy similar. También te resultará útil si has trabajado con Sketch o Figma, que son programas también orientados al diseño y prototipo de aplicaciones. Este curso está orientado a cualquier persona que quiera aprender a diseñar y a prototipar una app o una web desde cero y por extensión cualquier interfaz. Antes de nada vamos a ver qué es Adobe XD. Adobe XD se trata de un programa dedicado al diseño y prototipado de interfaces. Es una herramienta con la que se trabaja dentro del mundo del diseño digital, UX y UI y nos va a permitir crear desde la estructura principal de nuestras pantallas, es decir, los wireframes, los logos de usuario, hasta aplicar a nuestros diseños, pues paletas de colores, estilos de caracteres y por último prototiparlo. Ejemplos de lo que podremos hacer con este curso va a ser el diseño de aplicaciones como esta. Vamos a crear desde toda la gama cromática que estará en nuestro nuestra aplicación, estilos de caracteres, botones, sistemas de diseño, componentes y por último vamos a ver cómo prototipar animaciones e interacciones dentro de nuestra aplicación. En este ejemplo, por ejemplo, pues se muestra cómo hacer la interacción entre distintos elementos gráficos de un menú de navegación. Este curso va a estar estructurado de la siguiente forma. Empezaremos viendo las herramientas de diseño. Abriremos el programa y conoceremos su interfaz, cuál es el espacio de trabajo y nos familiarizaremos con las herramientas de creación de forma y de texto. Veremos sus propiedades y cómo editarlas y empezaremos a diseñar las primeras pantallas de nuestra aplicación. En la segunda sección veremos uno de los aspectos más importantes de Adobe XD, la creación de una biblioteca de assets y componentes. Veremos qué son y cómo se utilizan dentro de este programa. Aprenderemos a crear un color como un asset, a hacer lo mismo con tipografías y veremos todo lo relativo a los componentes, cuáles son sus propiedades, cómo crear un estado o varios estados dentro de un componente y a mantener un orden para poder tenerlos como referencia a lo largo de nuestro proyecto. En la tercera sección veremos cómo prototipar nuestra aplicación. Crearemos vínculos desde un botón hasta cualquier elemento para que sea interactiva las pantallas y los diferentes elementos de nuestro proyecto. Aprenderemos a crear un trigger o un desencadenante, cuáles son las acciones que van a causar estos triggers y veremos cómo estructurar una app de forma lógica. Por último veremos las opciones de exportación que nos ofrece Adobe XD y en el último apartado, en la última sección, vamos a ver cómo compartir nuestro diseño y conoceremos las herramientas que nos ofrece Adobe XD si queremos compartirlo con nuestro equipo de diseño, de diseñadores o desarrolladores o si queremos compartirlo con un cliente. Al final de este curso vas a aprender a manejar con estructura todas las herramientas de diseño que nos ofrece este programa. Vamos a aprender a crear y a usar componentes para diseñar una app. Vamos a prototipar interacciones para mejorar la usabilidad dentro de una app o una web y aprenderemos las buenas prácticas para diseñar con orden una interfaz. Al final del curso vas a ser capaz de presentar un diseño a tu cliente y obtener feedback. Hasta aquí este vídeo sobre Adobe XD. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Adobe XD, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.